Y si no me equivoco, ahora elegís tema. Ah, sí, es verdad. Los temas entre los que vais a elegir son... Batman o Kiss. Yo prefiero Batman. Yo prefiero Kiss. ¿Prefiero Kiss? Pues yo Batman. Os dejamos con pasapalabra. Adiós. Venga, Batman. Kiss. 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 Y asumís. Pero no sabemos nada de Kiss. No, bueno. Hombre, pues... Venga, vamos a por Batman. Ya está, va. Venga, venga. Mando una bat señal. Sí. Batman. Queremos Batman. 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 Catwoman participa en los San Fermín. Entrevistan a el Joker en El Hormiguero. Bruce Wayne veranea en Benidorm. El comisario Gordon colabora con el CNI. El pingüino esquía en Sierra Nevada. En 2021 y con motivo del Día Internacional de Batman, se ha publicado un cómic especial en el que... Tiempo. Madre. ¿Qué más hay que decir? ¿Sotas de vuestra? Bueno, a ver, que el que pudiera tener más tracción de ciencia internacional sería lo de los... Los Afermines y Tomás Ramón. Los Afermines o Benidorm. Esos son los dos que me dejo mencionar. Venga, ya. Entonces vamos a ver, el CNI lo quitamos. Sí. ¿Sí? Bueno, aquí hay que quitar algo. Sí, sí, sí. Quita el Joker en El Hormiguero. Sí, el Hormiguero y el CNI serían las menos... Quita el Hormiguero, eh. Quita el Hormiguero. Condil. Vale. Y el CNI. Y no explota. Condil. El pingüino, ¿no? Parece un poco... El pingüino en el ascenso. ¿Te parece que quita el pingüino? Sí, porque... Sí, vamos a quitarlo. Porque si va de Batman, el protagonismo... Condil. Ahí dio el tío. Y ahora está... Uf, aquí ya no sé. Estas dos me parecían las más. Pues yo me quedo con Catwoman. ¿Te quedas Catwoman la buena? ¿Esta? Pues sí. Yo qué sé, venga, va. Ah, sí, como Tom Cruise en los San Fermín. Venga, pues quitamos a... Dios mío. Esto sí que es jugarse. Me sonaba bien, pero bueno. Me las 6-3 contra 1. Nada, venga. Vais a acertar vosotros. Vale, vale. Con motivo... El Día Internacional de Batman se publicó un cómic especial titulado El Mundo, que recoge aventuras del hombre murciélago ambientadas en diferentes países. Y sí, en España, bueno, se le debe veranear por Benidorm. Pero bien que se le iba a pasar en los San Fermín, es jovenísimo.